Hola, pa. ¿Perdón? ¿Por qué te agarra así este? Porque es Ricardo, mi novio. Papá, pero no me gusta para nada que te esté agarrando de la cinturita, de la manito, de los besitos. ¿Qué pasa? Papá, te estoy diciendo que es mi novio. Una falta de respeto, es mi casa esta. ¿Y? ¿Qué te metés en mi vida? Es mi decisión, no tuya. Es verdad, señor, ella y yo nos amamos mucho. Y queríamos contarle una noticia, que nos vamos a casar dentro de poco. No, no, es muy gracioso, Richard. No, papá, te estamos jodiendo. Porque eres gay, él no. Oh, hija. ¿Sabes que tengo problemas de corazón? No me hagas su chica. Claro, fácil. ¿Por qué le dijiste a tu papá que yo era gay? Pero no viste cómo se puso. Imagínate si le decíamos que estaba embarazada, se muere de un infarto. ¡Papá! 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 ¡Gracias!